Durante esta administración tuvimos un fuerte compromiso para incentivar la economía de los teopatitlenses a través del apoyo a empresarios y emprendedores, así como el fomento y mejora del turismo en nuestra cabecera municipal y delegaciones, sin olvidar nuestra tradicional Feria Tepa Abril. Por medio de promoción económica ofrecimos capacitaciones gratuitas a empresarios y emprendedores, apoyos, subsidios y créditos por 31.5 millones de pesos, renovación y digitalización de la bolsa de trabajo cubriendo 766 vacantes. 99 empresas locales promocionaron sus productos en ferias y exposiciones, logrando una atracción de inversión que generó 3.800 empleos. La Dirección de Padrón y Licencias implementó el Padrón Único de Contribuyentes de Tepatitlán, unificando comercio formal, informal y cementerios, logrando la actualización de 7.649 de 16.108 registros. Además, otorgamos 1.971 licencias generando 3.844 nuevos empleos. Creamos el Padrón de Ambulantes de nuestra ciudad, registrando a 193 comerciantes y reubicamos los tianguis de Capilla de Guadalupe y San José de Gracia. A través de la Jefatura de Turismo, aumentamos un 20% del turismo empresarial y religioso en Tepatitlán. Además, promovimos los productos y servicios tepatitlenses, gracias a muestras como Vamos a Tepa, donde la vida es un primor y Manos Primorosas. También inauguramos la Casa del Artesano, con el compromiso de mantener vivas las tradiciones y crear un espacio para que los visitantes adquieran sus productos fácilmente. Asimismo, en conjunto con la Secretaría de Turismo Jalisco, capacitamos y certificamos a más de 500 restauranteros y prestadores de servicios turísticos. Por primera vez, la Feria Tepa Abril no recibió aportación económica para la organización de los eventos, gracias a los recursos obtenidos por la venta y concesión del recinto ferial, estacionamiento del núcleo y patrocinadores. En 2018 y por segundo año consecutivo, la Feria Tepa Abril registró un saldo a favor por 2.566.398 pesos que ingresaron a las arcas del municipio. Renovamos la imagen del recinto ferial y para cuidar de la economía familiar, mantuvimos durante tres años el mismo costo de la entrada al núcleo de feria.